Regresa un capítulo más de este conoce el terror y debo aceptar que este es uno un tanto especial ya que viene de un estudio que se acaba de ganar mi respeto al máximo al realizar uno de los mejores Remix, el mejor survival horror de la historia. Claro, ya sabrán que estoy hablando de Robert Thiem y su gran trabajo con Silent Hill 2 Remix, solo que en esta ocasión me alegra hablar de otro de estos juegos originales en donde se ve que ya llevaron todo lo aprendido y aplicado en ese remake, me refiero a Kronos de Newtown. Así es, la mayoría de la comunidad está bastante contenta con el resultado de Silent Hill 2 Remix, de lo que Robert Thiem demostró como estudio. Su trabajo habló por sí mismo y cayó muchas de las bocas que iban por ahí gritando que este Remix iba a fracasar, a lucir muy mal según ellos. Ahora, qué pensarán todos esos odiadores, aunque muchos de ellos dudo siquiera que piensen. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de ellos ni del Remix de Silent Hill 2, estamos aquí para hablar del nuevo juego original que el estudio mostró aprovechando el hype que aún tienen y pues la verdad no los culpo. Si soy honesto con ustedes y Blober me vendiera justo ahora este Kronos sin pensarlo, lo adquiriría. Sé que alguno no, es por eso que traigo este Conoce el Terror para que sepan más o menos de qué va este Kronos para que vayan conociendo lo nuevo de Blober Team. Kronos es el octavo proyecto del estudio europeo, pasando desde Legends of Fear de Medium, claro está Silent Hill 2 Remix y ahora este nuevo título, pero Kronos será el segundo juego desarrollado por el estudio que contenga mecánicas de combate. Así es, si recordamos los demás títulos sólo eran un Walking Simulator, donde sólo tenemos que ir avanzando y resolviendo acertijos, pero desde que el director del estudio mencionó que buscaban generar juegos diferentes con retos más complejos, este Kronos parece ser el resultado de esta declaración, obvio junto a Silent Hill 2 Remake, y me entusiasma ya que dejaron claro que son buenos haciéndolo. Me gusta que se salgan de su zona de confort y creen juegos más de este estilo. El trailer es cinemático, lo que me hace pensar que este desarrollo aún le falta algo de tiempo. Sé que mencionan que saldrá el próximo año, pero llama la atención de que no mostraron mucho gameplay. Lo que sí me gustó es esta vibra que tiene a Dead Space. Disculpen, pero no dejé de pensar en Dead Space en todo momento que vi este trailer. Nuestro personaje parece que sacó su armadura de este juego realizado por Visceral Games. Además, por un momento del trailer, si se fijan bien, parece que sacara una cortadora de plasma. Mucha influencia a este juego, del cual también tuvimos un remake no hace mucho. Otro punto que también llama mucho mi atención es el tipo de terror que maneja, el cual será body horror. Así es, como Dead Space de nuevo y de calistoplótico, al usar cuerpos humanos y deformarlos de manera más que terribles y perturbadoras para crear el terror que se está buscando. Entonces, veamos. Tenemos influencias a Dead Space, un juego de blober con mecánicas de combate y también body horror. Lo que conocemos hasta la fecha, ¿cuántos de ustedes ya se subieron al barco del hype con este Cronos? De la historia, blober aún no revelan muchos detalles. Solo esto. Cronos de New Dawn. En un mundo sombrío en el que el brutalismo de Europa del Este se encuentra con la tecnología retrofuturista, juegas como un viajero encargado de recorrer los páramos de un futuro en busca de grietas temporales que te transporten a la Polonia de los años. 80. La supervivencia no está garantizada. Planea cada momento con cuidado o podrías ser el último. En el pasado serás testigo de un mundo sumido en el cambio, un cataclismo planteado para siempre en la humanidad. Así es. Eso es todo lo que blober ha dicho sobre la historia de este Cronos. Ya saben, en cuanto sepa más, aquí en el canal les estaré avisando en un video nuevo. La dirección de arte de este Cronos es obscura, como lo dicen con la historia retrofuturista. Tanto a interiores como en exteriores podremos explorar durante el gameplay. La vista será en tercera persona con cámara al hombro, mucho como lo que vimos en Silent Hill 2. Ahora, en cuanto a plataformas, se preguntarán si este juego de igual manera será exclusivo. Pues no. Este Cronos New Dawn está anunciado desde ahora para Xbox Series X y es PlayStation 5 y Steam. Eso sí, no parece haber nada sobre las consolas de pasada generación. Ahora sí, poco a poco los estudios comienzan a dejar de lado consolas como PlayStation 4 y Xbox One. ¿Será que ahora sí es momento de que todos salten a la nueva generación? El lanzamiento queda como algún día de algún mes del 2025. Nada de información más específica. Si me preguntan a mí, lo más seguro es que sea también para estos días del 2025. Así que mínimo tendremos que esperar un año más para este Cronos. Pero no importa. Si me entregan un juego con calidad de Silent Hill 2 Remake, estoy más que apuntado para jugar día 1 este título original de Blood Team. Pero bueno banda, eso es todo por este Conoce el Terror. Ya saben, en esta sección hablo sobre lo básico de estos juegos para que muchos de ustedes se enteren de los mismos y poco a poco vayamos conociendo más de ellos. También, como siempre les digo, si no quieren perderse nada en un futuro de este Cronos y muchos survival horror y juegos de terror más, no tienen que suscribirse y todo eso que se pide aquí en YouTube. Por el momento eso es todo. De mi parte y de survival horrors nuevos de estudios que demostraron subir su nivel y su calidad, es todo por hoy. Cuídense. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.